El hábito de la lectura es esencial para triunfar en la vida, es por eso que San Diego, Honda Dealers y Univision San Diego te invitan a participar en Todos a Leer el próximo sábado 25 de abril de 10 de la mañana a 1 de la tarde en Willow Elementary School en San Isidro. Un evento educativo y divertido con sesiones de lectura para niños, talleres de orientación para padres. No te lo pierdas, será divertido y además aprenderás mucho. Entre más lees, más aprendes, este es un mensaje de San Diego, Honda Dealers siempre soleado.